Me dice, en la mañana todos me decían, mira el diablo como viene, me decían, vienen en pijama, y fíjate que yo no creía que venías en pijama. Canta vos, canta el asco. Canta, chúbete. Harry, ahí borraba. Ahí borraba, ahí borraba, nano. Fíjate, téneme. Harry va a ser la edición que se te va a borrar. Ah, es como que vaya por solito, va. Ay, no. Ya se tiene que botar a mi primo. No, ya se tiene que botar a mi primo. Lo bueno que era no, ya dejó un hijo, pero el diablo todavía no. Ya ves que te vi Ya ves que te vi Mirame, lo bueno es que vos ya vas a tener un hijo Pero el diablo todavía no Yo no vi que tiene un hijo para el regalo Ah bueno, si así está bien No sé cómo le hará A ver cómo le hará A ver cómo le hará ¿Qué? ¿Quiere ir a chimatear? ¿A dónde? Ah, lo de las pupusas A ver si ya lo hay Vamos a ver Vamos pues, vamos a ver Vamos a ver la canasta para el camión Los que estén desocupados Los que estén desocupados Vamos a ver la canasta para el camión Oh, canasta para el camión Ah, ya la quitaron toda Ni cuenta en mediados de la hora Que habían quitado la paranda del carro Está bien, está bien Pues sí, vamos a ver pues Vamos, vamos, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos, yo estoy por eso Vamos a ver, vamos a ver Yo digo que sí Ya huele a pupusa Es cierto, va Esa es la primera pupusa ¿Las primeras son las mejores? Es que no me bañé ¿Qué pasó, Jenjo? ¿También te llevó la pupusa? Me comí una de esas, pero estaban ácidos No las probaste El friol está bien ácido ¿Pero de cuál de ellas? Imagínate, me lo traeré varias Y si están ácidos ¿Y en qué momento? ¿Y en qué momento llegaron? Vamos a ver Vamos a ver Es lo que me gusta de los niños Bien madrugadores Como vos dijiste La gente del campo es bien madrugadora Están esperando ahí Pero lo que le hubiéramos dicho a Cama Que hay un montón de gente Para que empiecen a pasar de lo que dijimos De la ropa Porque después se va a hacer un solo desorden Agua fría Agua fría, ¿tú también? De agua fría ¿Se bañó allá o por qué da fría el agua? ¿De agua en la mañana? ¿Te acertaron el agua? La calientan allá Ya veo que ustedes son bien más No, este viene con el cerebro Congelado Así de mejor Es cierto ¿Cómo ve el ambiente ahorita ya? Está bonito Está bonito, va Y eso es lo que esperábamos nosotros Para nuestros chiquitines Que vengan a divertir Ah, exacto Una pregunta En todo el año Bueno, en todos estos años ¿Ha venido alguna comunidad De institución A hacer alguna fiesta como esta? ¿O primer pez en el Primeramente los niños, va Tienen que llevarse la diversión La alegría ¿Va que sí? Ya uno de viejo Pues, se tranquiliza Acompañarlos, cabal Es cierto Acompañarlos En medio Les voy a informar Aquí a los ocho Hay unos juguetes Para los niños Bien bonitos Bien bonitos Acompañarlos Ajá Mire, ven Ropita también Ah, ropa Eso estamos viendo Para esta fecha es bien importante No, es bien importante Para no que es algo como tradicional Como vestir algo nuevo O algo bonito Y no, miren el estreno Mira, no le he ido hasta aquí El tofito No le llegó Sí Olor a rico Olor a rico La pupusa, pa No, no le lo has dicho Ay, que me salió ¿Qué le llegó, hola? Algo rico Algo rico Pero ustedes son bien madrugadores, va Sí, lo que pasa Es que como los viajeros Ajá Ay, el viajero venía ¿Dónde queda agua fría? Ahí arriba Hasta arriba ¿Como cuantos minutos? ¿Después del basurero? Creo que va Ajá ¿Después de venir? ¿Para venir de allá para acá? ¿En qué vinieron? ¿En carro? Sí ¿Cuánto le pasa? Imagínate el esfuerzo ¿Qué hacen para venir? Sí Vienen tres coras Como que yendo de aquí De acá a la sucia Son sonatos Tres coras Cada uno De ellas aquí ¡Qué caro! ¿En media hora va? ¿En la calle? Ah Por la calle Por la diversión De sus hijos Y todo eso No importa En las tres coras ¿Dónde estás? ¿En la cortada? En el bicha Hay que poner el clobo Allá La niña que tiene Ah Ya te he visto Ah En el chiquitín Ahí parece Sí, me parece Es cierto Ah ¿No quieres juguete? Vamos 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 ¿Cómo estás? ¿Madrugar o? Sí Buenas Hoy sí lo hicimos madrugar Hoy sí madrugar ¿Vos no nos dejamos luego la cobija? Está bien, está bien Está bien ¿Hoy sí se ven la cosa seria? Hoy sí se ven ¿Nada bien? ¿Baja va? No, no es mentira Sí, es cierto Es para que se la pasen bien Y más un montón de chiquitines Que han venido ¿Y empiezan a venir? Sí, empiezan a venir Ojalá que vengan un montonazo de niños Sí, empiezan a venir Estamos con 1200 niños ¿Verdad que lo encontramos por aquí? Ah, sí, hombre Hasta más Si es posible No, 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 no 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 Ah, se está preparando Ah Usted va a hacer la máquina Ahorita se está preparando Ah, pues sí, ahorita sí Sí, la máquina ¿Tiene la compañía de su esposa? No, no ¿No tiene esposa? No No ¿Tú ya estás soltero, va? Sí, sí, está bien Ah ¿Por quién anda? Ahorita solo con mi hermano Ah, solo con usted anda Oh, está bueno No, 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 no 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 ¿Por qué lo dejó? Mire, ¿por qué lo dejó? ¿Por qué lo dejó? ¿Y por qué lo dejó? ¿No le dijeron que va a haber juguetes parejas? Bien, le dijeron ¿El qué? Son algo desobedientes No, hombre No, hombre Mire, con el show Ese es un payaso que los va Sí, mire Dije que no le trajo Porque vamos muy desobedientes Todo mismo Que le vuelan para abajo Está alegroso Sí, sí No, no, no Venimos con un nuevo propósito Unas intenciones muy buenas De que nos pierda a los niños De que la pasen súper bien Más este día Que es el 24 de diciembre ¿Verdad? La fiesta Sí, cabal Cualquier persona Cualquier niño Desearía tener un juguete O llevar una alegría Hasta su casa Sí, de verdad Venimos nosotros aquí A divertirles el día El momento Que sea inolvidable para ellos Ajá Las cosas que esperamos Que se diviertan También traemos juguetes Traemos piñatas Traemos dulces Payaso Payaso Y pues Primero Diente Dios Que todo lo salga bien Primero Dios Que se diviertan niños Y que se la pasen bien Y adultos Ojalá no saquen una sonrisa Ahí Lo vamos a pasar Allá a la tarima Hacer concurso De verdad ¿Verdad? ¿Para qué andamos? ¿Verdad? Ya lo tenemos Ya lo tenemos El de gorra Negra Esa Este ¿Verdad? ¿Verdad? Aquí vienen unas cosas Bien bonitas para ustedes Más que ahí andamos Unas ¿Qué son? Unas Chicas Unas chicas Están vestidas Miren Aquí no está Bendecita Miren, miren, miren 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 ¿Los no les gustaría? Ustedes lo que quieren Es que los fijen luego Tempranito ¿Quién va? No hay nadie No hay nadie que me vergué No Tiene dos pues No ¿Quiénes dos? Ah, no También Si no le gustan las chicas También le traemos una aquí Miren 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 Por si no le quiere entrar aquí Aquí Por donde entraría usted ¿Por aquí o por aquí? Por ahí Por ahí Toda la gente Miren como lo tiene Este Este se ve que Pecho peludo ¿Va? Ahí estamos Y ahí le pega No, la hermana lo cuida Es la hermana No sé por qué Pero dicen que a él le dicen A siete toros ahí arriba Es cierto pues Es cierto Imposible montar ese toro Dicen Ey No le duren ni los ocho segundos O nada No sé Ey No los toros va que sí Ey Los toros va que sí ¿Cuánto tiene que durar para los toros? Los niños están listos para la fiesta Estamos listos Estamos listos Miren A qué hora le dijeron que íbamos a comenzar A las nueve A usted A qué hora le dijeron A las ocho A las ocho Y a usted A las ocho Ey se ve que los niños quieren como más Inicia más rápido Ajá A usted qué hora le dijeron Yo a las siete me habían dicho Ajá A las siete Ella está más joven Ella está más joven Ella tiene como tres años A usted qué hora le dijeron A las siete A las siete A usted qué hora le dijeron A las ocho A las ocho También a las ocho A las ocho A usted A las ocho A qué hora A las siete Dígan A las siete A las siete A usted A las ocho A las ocho A las ocho A las nueve A las nueve Vamos bien Vamos bien ¿Usted qué hora? A las nueve A las nueve A las nueve ¿Usted? ¿Usted? Ah pues no Él lo sabe Él lo sabe ¿Usted? Tampoco, no sabe, no sabe, no sabe. ¿Usted? A las 9. ¿Usted? A las 9, por telepatía me lo pasó. ¿Usted? A las 9, ¿usted? A las 9, ¿usted? A las 7, ¿usted? ¿Te bañaste? Sí va, va pues. ¿Usted? A las 8. A las 8, vaya, vaya. ¿Usted? A las 9. ¿Y usted? A las 9. Fíjate que yo digo que está un empate entre 8 y 9. Un empate, 8 y 9. Ah, ¿falta usted? ¿A las 8 o las 9? Ah, pero no sabe, no le informaron. ¿Él así? ¿8 o 9? ¿8 o 9? ¿A las 8? Ah, no. Usted definitivamente ganó el 8. El 8, yo creo que sí ha ganado el 8. ¿Comenzamos ya entonces? Sí, pues sí. No, a las 9 según va a comenzar. Ahorita solo espérenlo un ratitito más. ¿Qué horas son? ¿Quién tiene hora? Ahorita les enseño yo la hora. Las 8 y 3. Las 8 y 3. Estamos prácticamente... A una hora de comenzar. ¿Para comenzar? Ah, bien. Sí, y también tiene que faltar... Falta más gente, no sé, como unas 3.500 gente que van a venir. ¿Por ahí así? ¿Creen que viene bastante? No, pero yo lo único que les puedo... Oye, aquí está hablando 7 machos. Ajá, 7 machos, 7 machos. Ajá. ¿Qué dicen? Ajá, esperen que tengan paciencia que ya van a ir la demás gente. Ajá, que sigo. Mírenme, aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Aquí son puntuales o impuntuales? Puntuales. 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 Va, me llegué. Ah, bueno, pues.